...de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Vaunes 2584, 0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir. Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer, están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubai, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional, 0810-222-7780. Cacho, 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 cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio. Hola, 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 hola. Hola. Feliz viernes para todos. Hoy tenemos un viernes muy especial. Casi diría pedido porque nosotros necesitamos tanto de una sonrisa. Y tenemos a un gran dibujante de sonrisa, un grande actor, cantante, porque de vez en cuando, más de vez en cuando muestra los cantos, mi amigo. Yo lo he visto en el teatro, muy bien. El gran Cacho Buenaventura. ¿Cómo estás, cachín? ¡Qué lindo! Hola, muy bien. Como dice un amigo mío en dos palabras, magnífico. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bien, contento, lindo y feliz de verlos. No, además te agradecemos en nombre, no solo de nosotros, sino de esta gran cadena que tenemos, gracias a Dios, de oyentes, todo, no solo de Argentina. Son 521 emisoras que están transmitiendo esto, más algunos de Latinoamérica. Me hubiera dicho antes, me estaminaba. Yo creo que es House Radio, que es la referente latina para oyentes de habla hispana, ya en Nueva York, y la de Boston, la de Massachusetts, que es la RCL, que tiene TV México, TV Colombia, TV todo. Pero más que nada yo creo que tenemos un público cautivo que nos espera los viernes, para qué conocer al artista, conocer a sus ídolos, así, con una dimensión humana, más que nada. Después, por supuesto, vas a dibujar sonrisas como vos solo podés hacerlo. Así que, ¿cómo te fue la pandemia? ¿Perdón? ¿Cómo te fue la pandemia? Sabemos que te acabas de recuperar del COVID. Muy bien, aplausos, me ha dicho eso. Me dijo el médico que no quedé mejor porque no era mejor. Le digo, quedé mejor, me dice, no hay forma. Y dice, quedate igual que antes. Sí, nos contagiamos con mi esposa y gracias a Dios y a la Virgen estamos muy bien. Estamos muy bien. ¿Los dos lo pasaron bien? Muy bien, sí. Dentro de lo que se puede pasar bien una situación como esta, ¿no es cierto? Con los chicos, con los nietos, con los hijos, con los amigos, con toda la gente tan preocupada. Y uno, ante tanta ignorancia, con tanta preocupación también. Pero bueno, aquí estamos. Gracias a Dios. Qué grande. Tenemos Cacho Buenaventura para Rato. Como me gusta que me griten, a mí no te mueras nunca. Vos sos como Jairander, hay que cortarte la cabeza para matar. Está fácil para abarcarme también, viste. Sí. Hola, está fácil para abarcarme también, semejante cabezón. Qué loco, qué loco. Qué lindo. Bueno, ahora se están, ahora se está viendo una lucecita que se están abriendo los teatros. Ahora para septiembre, me dicen, yo te hablo de Buena Fuente. Para el 17 de septiembre, me dicen que van a abrir todo, o casi todo. O sea, va a estar muy abierto, sobre todo para la parte de espectáculo, restaurante, y todo eso que han sufrido mucho. O de cualquier manera con un protocolo, porque no digamos que esto, por más que lo abran, el virus sigue igual y hay que cuidarse exactamente igual, o más todavía con esta nueva cepa. Pero ya se empieza a abrir lo que sean los espectáculos. Sí, qué buena noticia, ¿no? Porque el espectáculo, el mundo del espectáculo, es una industria, y perdoname la torpeza de la palabra que utilizo, industria, que le da trabajo a muchísima gente, ¿no? Digo industria y me disculpo porque siento que deshumanizo al teatro, tratándolo de industria, pero es una fuente de trabajo para muchísima gente. Y bueno, lo mismo los bares, los restaurantes, la gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Es una fuente muy importante de trabajo para mucha gente como nosotros, ¿no? Y que además ha estado muchísimo tiempo, y además no generando divisas. Vos imagínate que se los sufre mucho. Muy golpeado, muy golpeado, muy golpeado a la puerta por los cobradores. Muy golpeado de puerta a los cobradores, mi amor. Le digo, ¿pero de dónde, cari, que yo no tan inublado? Ha sido largo, ha sido larga la espera, ha sido largo esto, hay gente, compañeros de trabajo, amigos, gente que nosotros conocemos, nos terminamos conociéndonos, que la han pasado muy mal, lamentablemente. Y le digo que esta noticia que vos estás tirando casi como primicia, sea el inicio de recuperarnos un poco, ¿no? Sí, sí, gracias a eso. Además, nosotros necesitamos, como me estaban diciendo, te digo que tuvo mucha repercusión este programa en los flyers, la misma gente, no solo de acá de Argentina, sino de afuera, dicen que necesitamos, por fin necesitamos un poco de humor por todas estas cosas que están pasando, ¿no? Ya saquemos la nostalgia del argentino que está viviendo afuera, que por ahí quiere, pero le digo, seguramente salió de, viste, salió de un COVID, pero la gracia no la va a perder nunca porque es cordobés. No, y con esta cara no me resulta difícil. Vos sabés que hay gente que me dice, no lo tomé mal, le dicen, pues yo te miro y me río. Vos sabés que hay gente que me mira y se empieza a reír y le digo, ¿qué le pasa, señora, que me mire y se ríe? No, 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 no es por nada, es que yo lo miro y me río, me causa gracia. Bueno, tengo esa ventaja. Hay gente que le causa gracia verme caminar, moverme, me ven mover, y le causa gracia. Debe decir que tengo un andar gracioso y una cara graciosa, y yo me considero un tipo gracioso, y bueno, con la tonada cordobesa, y con el humor característico de los cordobeses, he corrido como con muchas cosas a favor, ¿no? Claro, sin duda, no la duda. El año pasado se cumplieron 50 años, desde que yo subí por primera vez a un escenario, tenía 14. ¡Oh, bueno! ¿Tan chiquito? ¿Ya sabías cuál era tu vocación? No, no, no sé si, creo que ahí descubrí yo. Yo era el gracioso de la barra, el gracioso de la escuela, el gracioso de la barrita de la esquina, de la barrita del bar. Yo desde muy chico, a los 13 años, jugaba al Villar, a la Carambola. Sigo jugando todavía. Y tuve la suerte de jugar con Navarra, en Buenos Aires. Ezequiel Navarra, claro. Con Ezequiel Navarra tuve la suerte de jugar. Y vos sabés que se cumplían 50 años, y estaba programado que nosotros hiciéramos un espectáculo desde la primera vez que yo subí al escenario, pasando 50 años, y llevarlo de gira por el país, inclusive, aterrizarlo por Buenos Aires. Y la pandemia nos mandó a la cucha todo, nos guardamos, y nos quedamos con eso. Y yo me quedé con que a los 14 años me subí a un escenario en un concurso de aptitudes artísticas, y que no gané, no gané. Salí después del último. Me dieron un premio por salir después del último. Y yo era la primera vez que pasaba en la historia de los concursos que alguien salga después del último. Fui yo. Pero yo sentí que gané porque yo descubrí la magia del escenario. Yo descubrí la magia de conectarse con el público, el misterio del ida y vuelta, de la magia de la risa, de las complicidades, de los silencios, de los gestos con la gente, y de ahí ya no me quise bajar más del escenario. Aunque Negro y Irándote me han ofrecido pala, hombre a bolsa, descargar camiones, cabarcimiento, dos rebones y al ladrillo, pero yo me negué. Yo me negué. Especamente me negué. Y como los 19 ya lo enganché a esto como una profesión. Sin perder aquella frescura, sin perder aquella espontanidad. ¿Qué lindo sería recordar esos 14, 15 años que tuviste, subiste arriba del escenario? ¿Con qué chiste? ¿Con qué hiciste arriba del escenario de humor? Vos sabés que yo imitaba a los profesores. Es una cosa que está entrelazada con mi realidad hoy. Yo pasé por los cuentos, pasé por el humor clásico, por el repentismo, pasé por todas esas cosas. Y una vez un amigo que vive en Barcelona, un cordobés que vive en Barcelona, me dijo, a mí no me causa gracia cuando vos contás que un héroe cordobés estaba borracho, estaba hablando con un marciano. Porque no te creo. Porque no te creo. Dice, a mí me causa gracia cuando vos me contás de que tu mamá te retaba, de que tu tata te decía tal cosa, de que tu amigo, viste ese amigo mío que le dicen humedad, porque entra al bar en héroe y dice, ¿están tomando fernesi? Uh, ¿me da? Y dice, a mí me causa gracia eso. ¡Maravilloso! Claro, claro, tengo unos amigos, unos personajes, hay uno que le dicen flecha torcida porque sale y no sabe a quién va a clavar, nena. Claro, y el tipo este me dijo que a él le causaban gracia esas cosas que yo contaba. Le digo, ¿pero cómo te van a hacer reír que cuente esta estupidez sin más que un cuento? Y entonces yo me hice un narrador de los diarios, de los cotidianos, y yo contaba, por ejemplo, tenía un profe que hablaba todo hace, escuchame, esta es buena aventura. Vos sos igual que los autos viejos, se han pasado revoluciones, esta fue donde, ¿están a uno o no? Mándate cambia. Vos sos que una vez me echó un bimestre afuera, pero porque no era malo, era conversador, siempre estaba generando risa, y el tipo sabe que me agarró la vuelta y me decía, a ver, buena aventura. ¿Cómo me imitas a mí? Pasa al frente. Y se habla de Neuker, el profe de geografía. Bueno, Neuker, no, 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 pero habla como yo. Y entonces yo lo tenía que imitar en, bueno, Neuker, saquen una hoja, alumnos. Y hablaba como él y me enganchó la vuelta el tipo de hacerme estudiar. Como yo sabía que me iba, varios profesores me hacían pasar al frente a imitarlo a ellos, y entonces tenía que estudiar para saber de qué hablaba, para tener letra, y metí alguna cosa. Y esas cosas, con toda esa inocencia, toda esa frescura, todas esas inocencias que trato de preservar, me subí al escenario y no gané. Pero yo descubrí que mucha gente se rió y que a mucha gente le gustó y que el locutor que me presentó me dijo, pibe, cuídate porque vos tenés futuro. Y yo no sé de qué me hablaba el tipo. Y hoy, cuando me doy cuenta que han transcurrido 50 años desde entonces, no sé en qué momento pasaron. Porque, viste que cuando vos hacés lo que te gusta con el alma, cuando vos hacés lo que te gusta con el corazón, no lo sentí como un esfuerzo. Lo sentí como algo natural. Lo sentí como que estuve respirando, como que estuve viviendo. Y me pasaron tantas cosas tan maravillosas a lo largo de mi vida. Ya tengo 65 años cumplidos. Entonces, que no me di cuenta de qué pasó todo este tiempo. Porque siempre estuve riéndome e imitaba. Y lo demostras en el escenario. Los personajes del Club Hijito imitaba. Al profesor Neuro, al Arguilucho. Ya no me salen más esas cosas, viste. Pero tenía 14 años y hacía esas cosas. Mirá, gané. Vino la película del Topo Jillo, ¿te acordás? ¿Eh? Sí. Bueno, sí. Debe haber poco que se acuerda. Yo me acuerdo del Topo Jillo. Y yo le manejaba a la prensa. Porque ya es de Carlitos Gallego. Así que mirá si pasaron el Topo Jillo. Mirá vos. Y mirá el vínculo que tuve yo con el Topo Jillo. Llega a Crudeléje la película del Topo Jillo y mandan una cabeza grande así, viste. Que se la ponían a un tipo y lo paseaban en un auto. Hola chicos, hola. Para subir al cielo sin necesidad. Ay, ay, ay. Los espéren en el cine. Y yo hacía la voz que lo grabé en un grabador que tenía dos carreteles redondos y un micrófono así. Mirá, no me acuerdo, Ranser puede ser, que era la marca de color beige. Y me dijo el tipo, yo tenía 14 años, me dijo el dueño del cine, eran dos socios, me dijo uno, ¿cuánto te debo, negro? Y yo, no, nada. Y me dice, ¿cómo que nada? ¿Es tu trabajo? No, no. Le dijo, no, no me debe nada. Y el socio salió y dijo, no, para, si él no quiere cobrar que no cobre. No, dice, le tenemos que pagar. No, no, le vamos a pagar pero vamos a hacer un acuerdo. No, no, le digo, yo era el amigo de mi padrino, ¿cómo le iba a cobrar para hacerse estupidez? Sí. Y me dijo, mientras nosotros seamos dueños del cine, vos nunca vas a pagar la entrada, vos y los que te acompañan. Entonces, ¿sabes lo que era para mí un negro que iba a ir a tren, un rancherío, a tren las vías, vení con dos, tres amigos invitados el domingo al matine a los 14 años? ¡Ah! Y no me cobró, la entrada encima era... Era Gardel. Era amigo de la vieja. Ya no le cobraba la entrada, ¿viste? Y era amigo de la vieja del kiosco del cine, así que me ligaba a tarcarámelos gratis. ¡Eh! Y muchos años después fuimos al cine con mi mujer a ver propuestas indecentes. Ah. Estábamos en cruz del eje y fuimos al cine y pagué la entrada y entramos con mi mujer y nos sentamos y estábamos sentados y me toca en el hombro así me doy vuelta a uno de los viejos, uno de los dueños. ¡Epa! Me dice, ¿podés venir un segundo, maestro? Sí, le digo, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Me dice, toma, acá está tu dinero. Le digo, ¿cómo? Y si nosotros tenemos un trato, te ha olvidado. Ah, me lo voy a... Claro, el empleado me cobró y cuando se enteró que me había cobrado la entrada a mí, vine y me devolvió la plata. ¡Qué barba! Por el topollillo, por grabar la publicidad del topollillo, mirá vos. Mirá vos qué fue. No, a mí me matan cuando ustedes allá en Córdoba ponen sobrenombre, me descomponen. ¡Cómo andas! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas sobrenombre? A la mujer de un policía le han puesto Dollar Blue. ¿Por qué? Porque lo pasa, lo pasa a lo oficial. Hay uno, hay uno que le, el mozo del bar le puso hijo único de apodo. Sí, porque dice, cada vez que le cobra, el negro dice, no tengo, hermano. No tengo, hermano. Vos sabés que, una vez, bueno, lo que pasa es que yo también, yo también, todo lo que yo digo es el producto de mi recorrido. Esto de jugar al billar, esto de jugar al billar, y ahora se juega de casín, que se juega con los cuatro palitos blancos y el palito rojo. Es un juego casi ciencia, como el ajedrez, es un juego terrible. Y yo, como he jugado de muy chico, no me ha resultado difícil jugar a este juego. Y eso, no se juega en shopping, en salones, se juega en un carago de ego. ¿Sabés dónde iba a jugar? 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 Ezequiel Navarra jugaba a tres bandas. Bueno, él jugaba, con él jugué la carambola de tres bandas en el Palacio de la Papa Frita, ¿puede ser? Sí. ¿En la calle de la Valle, arriba? Sí. Sí, señor. Sí, señor. En el Palacio de la Papa Frita, arriba del palacio, había mesas de billar, y ahí jugué con Ezequiel Navarra. ¿Y en la academia sabés con quién jugaba? ¿Con Rodrigo, el cantante? Ah, bueno. Uh, mirá vos. Ah, no sabía qué. Wow. Ahora se juega mucho al pool con eso, ya no es tan... No, no, no. Mirá la carimela. Es como que te desperté como a Nao, ¿no? Pusiste la misma cara. Uh, lo dijiste vos, lo dijiste vos. Ay, mi amor, no. ¿Qué es? Y de eso, de andar en eso, de andar en eso, en esos bolichos, en esos bodegos, en esos bodegos, te encuentras cada persona que te... Ella jugó con jueces, con abogados, con políticos, jugó con ingenieros, y jugó con enero, que se volvió a lo balde en la obra de lado. Sí. Porque es muy amplio. No se junta. Y gente que te conoce, que tiene tu disco, que te han ido a ver los festivales, que me fueron a ver el teatro, que me conocen de la radio, que me escucharon, que me vieron en la tele. Bueno, y para ellos decís, oh, maestro, bajo un partidito, bueno, podemos jugar compañeros, sí, nos podemos sacar una foto, y ya terminás en una asa. Claro. Te rasquean, te rasquean así de jeta, y te decía uno, así jugosito me gusta el aso, decís negro, se había reventado la jeta de un cuchillazo. Así jugosito me gusta el aso. Esas cosas. Y ahí aprendí, ahí aprendí los sobrenombres, ahí aprendí los sobrenombres, ahí aprendí los cuentos, y ahí aprendí la picardía. La picardía del Córdoba. La picardía del Córdoba, viste, Nero Chupo, que se había agarrado de las dos manijas del colectivo, y estaba tan chupo, se le habían bajado los pantalones, viste, Nero. Estaba por pasar la tarjeta de crédito, así, viste. Y no podía subir, Nero, y no podía subir, estaba tan chupo, que estaba arriba, y quería levantar la pata, y no podía, no podía subir, se asuma Nero por la detenida, y dice, Gordo, suáltalo al colectivo, que estamos llegando tarde, trabaja. Claro, eso es divertido. es, ese chiste te lo dice cualquiera, viste, el tipo que va al teatro, y el boletero le pregunta, ¿dónde quiere que lo ubique adentro? Dice, mira las cosas que hemos sobrevivido nosotros, pollo, no se puede creer las cosas que hemos sobrevivido, pollo, es un fernet comunitario, así, viste, que vos mirabas adentro, que había, había barquito, viste, que dice, dice la cansadora, mi mujer, dice, vos tomaste, ah no, ah no, si no había tomado, claro, y de ahí salen todos esos sobrenombres, de ahí, si Nero, ¿qué eres? Fue, entonces, viste, Nero que era tan fiero cuando era chico, le polarizaron la cuna, pobrecito, viste. Y bueno, y entonces vos vas al humor auténtico, al humor corriente, al humor en defensa propia, a juntarte para estar contento, mi mujer me dice, no sé, ¿qué tiene ese bar? Digo, ¿sabés qué tiene? Alegría. Claro. Yo voy al bar a estar contento, voy a tomar un café, y habla de política, y no te peleas, y habla de... Y es sanador eso, caché. ¿Cómo? Es sanador eso, es sanador eso, la sonrisa, es caliente, levanta las defensas. Es un Nero que te invita a un cigarrillo a las 3 de la mañana, cuando nadie tiene, viste, aparece un Nero y dice, ¿qué hay un cigarrillo? ¿Todo? Te invita un cigarrillo. Mi amor, ¿viste? Es maravilloso. O cuando está a las 3 de la mañana, así viene el mochito y te trae un café, y se da parte de Nero que está, hay un Nero que está de parrama, o de chupa, o arriba de la mesa, y Nero se cae así. Viste que le levanta la cabeza para mirar quién es, y tiene la cara llena de palillos con milanesa, con queso, así, un pichón que cae ahí arriba de la picada. Te manda un café el tipo. Y claro que es sanador eso. Creo que en esta nueva normalidad, creo que vamos a tener nosotros que aprender a abrazar de nuevo, porque viste que cuando alguien te ve y te reconoce, vos te das cuenta que el tipo te quiere abrazar, y vos también, y nos estamos frenando los dos. no sé si va a ser fácil volvernos a abrazar. Y algunos que cierran los ojos en el beso. Y que se festeje como humor. Que se festeje como humor, porque ya cuando lo plantea, el humor, que me quisiste decir, nada, te quise hacer reír, te vi que está con la cara larga, así como bombacha que le han colgado en un clavo. Entonces, te dije algo para que te sigas, viste. Claro. Totalmente, ¿no? Y ahora... El héroe que fue visitó a un amigo que estaba internado y le tomaba el suero. ¿Viste? ¿Para qué haya onda? ¿Para qué haya onda? Y... Y claro, si vos te pones a cuestionarlo al humor, lo matas, lo terminas matando. Y el humor tiene ese... Es un grito de rebeldía que te nace en las entrañas y que se manifiesta hacia afuera en una carcajada y podés reírte de los peores problemas. Podés reírte... Sí, es un grito de vos. Además, no es agresivo, viste. Es para sonreír, para sentirse bien. Además, este... Te escucho, te escucho. Sí, no, además se ha limitado mucho porque ahora, viste, está bravo, no puede decir una cosa, decir, de gallego, no, porque se puede decir, viste, de la colectividad, no, porque ese de... Claro, por ahí, ahora, bueno, cualquier manera, bueno, está bien, hay que cambiar... No vamos a... Pero tampoco... Que quede claro que no... Que quede claro que no estamos naturalizando lo que no corresponde. Lo que no corresponde, no corresponde. Sí. Y yo, no necesito que exista una ley para que no haga lo que corresponde. Yo no necesito que tengan que sesionar para sacar una ley para que yo sea respetuoso, para que yo no le falte el respeto a una dama, para que sea respetuoso con un niño, para que sea respetuoso con el otro, para que sea respetuoso de una persona mayor. Eso lo aprendí en mi casa cuando era chico. Claro. Eso me lo afirmaron los maestros en la escuela, en la escuela pública. Me lo afirmaron los maestros en la escuela pública. Y eso me lo reconfirmaron los profesores en la escuela secundaria, pública, una escuela técnica, mecánico tonero. Y eso me lo confirmaron los viejos con los que me junté en la vida, los viejos sabios con los que me junté en la vida. ¿Qué tenés que ser respetuoso? Y escucharlo. Como un viejo de cruelés que tan sabio, tan sabio el viejo que él me explicaba cuando era chico por qué el perro se lame los testículos, ¿lo sabes vos? No. ¿Por qué llega? Yo sabés que tenés razón. Yo ni lo intento. No, tenés que hacer pilates, tu pollo, tenés que hacer pilates. Intenta los pilates, llega ahí, estoy a dos vértebras. ¿Vos sabés que una vez se arma un remas en un bar, viste? Un remas, se arma una pelea, una bronca, viste? Un remas, se arma, viste. Y también estamos desactualizados con los términos, viste. Cuando te escuchan hablar, te sacan la ficha de cuántos años tenés, viste. Antes, me acuerdo cuando salí a bailar, los primeros que te preguntaban, viste, de qué signo sos. ¡Claro! Claro, salí a bailar y entonces preguntaba qué signo sos. ¿Y vos? Aries, Aries, signo de fuego. La puedo acompañar, ¿se acordás? Sí. La puedo acompañar. Antes venía con la madre. La mía me dijo, ¿estás con el auto? Caminé como 72 cuadras, seis barrios cruces, casi me comieron los perros. ¿Viste que te preguntaban de qué signo sos? Aries, signo de fuego. Y me dijo ella, ya me di cuenta, ya me di cuenta. ¡Claro! Tenía 16 años, era una brasa. Y le digo, ¿y vos qué signo sos? Sagitario. ¿Y del horóscopo chino qué signo sos? ¿Y vos? Nunca me dijo una respuesta, siempre me contestó con otra pregunta. Le digo, ¿y del horóscopo chino qué sos? ¿Y vos? Me dijo, yo soy mono, yo soy mono y estoy convencido que soy mono, que parezca un mono. Entonces me dijo, ¿y del horóscopo chino qué soy? Y le digo, ¿qué parezco? Chancho, me dijo. Nunca más la saqué a bailar, nunca más la invité a bailar. No, pero bueno. ¿Cómo voy a decir chancho? Chancho. Chancho, en ese entonces se cabeceaba, ¿no? Para sacar la bailar. Yo con esta cabeza venía de tres o cuatro cuando cabeceaba así. Hasta el mozo vino una vez a ti. Yo soy de la época, yo soy de la época que vos dijiste recién, yo soy modelo 56. yo soy de la época en que iban con la madre alguna. Anda arriba, te haces negro, melenudo, medio fierona, así, viste, y pobre encima. Y mi hijo me dice, a veces vos decís que era pobre, pero vos en todas las fotos salís bien vestido. Es que yo tenía físico de pobre, me entraba todo. Toda la sopa de mi amigo me entraba a mí, todo. Ya después, no sé, me entró este físico, viste, de millonario, que ya no me entra la sopa. Pero de pendejo. Tenía un físico que me entra una solera, me entra una vez. Una solera, yo no estaba posible. ¿Un sábado a la noche? Decí que era para carnaval y de noche, ¿sabes? Así se empieza. Sí, bueno, decía el tío Brito, un viejo muy sabio, otro fuman. Después, uno negro que se armó un remazo en un boliche, se armó un remazo y bueno, en su pelea no está con la policía, ¿viste? Y había dos hermanos gemelos, iguales y uno quedó preso y el otro se alcanzó a escapar, ¿viste? Y uno quedó preso. Y el lunes, el lunes vamos al bar y estaba uno de los hermanos el que había zafado, ¿viste? Y dice, un héroe que estaba ahí, dice, ahí no tenía zapato de vidrio. ¿Viste? Y le digo, ¿por qué zapato de vidrio? Y le digo, porque el otro está dentro. Claro, esas cosas. Yo creo que lo que sirve es ser un poco, vos has sido un poco la esponja de esos lugares que has ido a los boliches, a jugar a las cartas, a jugar, y ahí salen cosas que son bárbaras, pero después está la manera en cómo lo contás. En Córdoba son todos contadores de chistes, son todos cómicos. Además te hacen reír por cualquier cosa. Es muy difícil ser un ícono como vos, un personaje como vos, un humorista, que sobresalga en una cosa de humorista. Vos vas a, qué sé yo, a cualquier lado y decís, no, acá no. Y va uno con un poco de chispa y es Gardel. Decís, vos ahí, nada. Tirás un vaso al suelo y salen humoristas. Yo he tenido la suerte de aterrizar. Yo llegué a Córdoba con 23 años, después del Mundial del 78, aterricé por Córdoba y había una, se estaba generando un paso como el que se está generando hoy entre nosotros y los que vienen. Se estaba generando un paso entre Elvio Moeto Ticera, el Pícaro Cordobés, el Zapo Cativa y todos esos grandes monstruos. no te olvidés que yo cuando arranqué iba a los festivales y estaba la Andrés y Nataba el dúo de dos. ¿Te acordás? Mario Sánchez y Beto Cabrera. Beto César. Beto César. No, Beto César tenía Blue Gym. No, ahora está en España, Beto. Nos estamos escribiendo por... Ah, mira vos, no me contó nada del Carepoio este. No me contó nada porque estamos en contacto con un amigazo terrible. Sí. Beto. Y vos sabés que yo tuve la suerte de que calcé justo, pendejo, 23 años, gracioso, ágil y no tenía ningún problema dentro de las 3 de la mañana, las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, ¿viste? Por ahí con ustedes de Cruz del Eje, el humor, el cacho, buena aventura y todo, más riendo el festival, ya, ¿viste? Y tuve la suerte pero no le hacías con nada. Fui a todos los lugares y yo en el rancho que no he comido, he dormido. Yo he ido a todo lado. Tuve la suerte de que me agarró de chango y me agarró con toda esa energía, con toda esa gana, con toda esa potencialidad y fui el que fue quedando, soy, el que fue quedando de esa movida, de esa zarandeada, de esa colada de humorista, fui el que fue quedando, muy afortunado, imagínate, me llamo Buenaventura. Y yo fui al escenario con los chavos de chavos de chavos. En Café Fashion que hacíamos, ¿viste? Que hacía Luisito Chela y qué sé yo, yo iba y estaba y la mayoría eran cordobeses. Claro, claro. Me hacía reír el sapo con la cara. Un amigazo terrible el sapo. ¿Vos sabés que cuando hacíamos Café Fashion yo dormía con el sapo? ¿Ah, sí? Sí, yo dormía con el sapo. ¿Qué maestro? Me hacía reír muchísimo. Guanté a la puerta, ¿viste? Entré y me golpeé a la puerta y me decía abrí, soy yo el sapo. Como si hiciera falta. Si abrí, ya sabía que era él. Abrí, soy yo el sapo. Y bueno, yo con esos grandes motos, con la andresina, a mí me ha presentado a lo largo de esta carrera, de mi vida, a lo largo de, mientras me ha ido transcurriendo la vida, me han ido pasando todas estas cosas. y Antonio Carrizo. ¿Sabes que yo fui a los programas? Bueno, nombraste recién al maestro del Topo Gillo, como me dijiste recién. Marisco, Juan Carlos Marisco. Hacíamos juntos el sábado de todos. Bueno, yo he estado en el programa. Tiene ese espectáculo. Yo he estado en el programa bien. Claro. Me ha presentado Antonio Carrizo, me ha recibido el señor Héctor Larrea, me despertaba a las seis de la mañana me despertaba Bernardo Doné para que le cuente un chiste en su programa de humor. Me muerdo. A las seis de la mañana me contaba un chiste, me despertaba, cachito, talito, chiste. Un chiste político, ¿no? Claro, era un programa político y yo hacía un chiste. Yo en la política no tengo ese pulso para el humor político. Se llama de Madariaga. Mira todos los brazos. Y se conllama de Madariaga. Están nombrando justo hoy que es el día de la radiofonía internacional. De la radiofonía, sí, he estado saludando a unos cuantos amigos. Yo trabajé con todo lo que nombraste, trabajé con todo, gracias a Dios. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos los que de una forma u otra están vinculados a la radiofonía porque han sido muy importantes no solo en mi vida sino en la vida de todos los oyentes, de toda la gente que vos sabés que es increíble, pero esta suerte mía de andar por todos lados vos sabés que fui a un lugar donde no había nadie y ahí había un tipo con la radio escuchándonos. Me parece conocido a su voz y el tipo te sacaba por la voz. Y si usted no le dio cuenta la radio es imaginación. Bueno, a mí me fascina lo de la radio inclusive estoy saliendo de mi situación que por suerte gracias a Dios está todo bien y estoy debutando con la conducción de un programa ¿qué me deje decir? se llama así el problema ¿qué me deje decir? ¿de 13 a 15? ¿qué me contás? ¿qué me contás? ¿en dónde? ¿en qué radio? En la 97.5 FM Córdoba más radio mira vos 97.5 más radio tenemos radios en Córdoba también que transmiten el programa para que fuera este lunes pero bueno pedí ponés www y listo el nombre de la radio y sale lo podés escuchar de todo el mundo así es con un programa a la silla está bueno saber lo que han tenido que trabajar para convencerme de que de que no duermo la siesta yo soy nero si atero yo duermo la siesta hasta que se me cicatrizan los ojos y te decía recién en esos de los festivales yo subí al escenario con los chalchaleros porque lo imitaba a los chalchaleros con los fronterizos con Torres Vila con el Chango Nieto con Simón Difraga con los tucutúculos del Suquía con Pimpinela bueno en el festival de Villa María con Maná con Django con no sé qué decirte con todo con el Puma Rodríguez con todo he tenido la suerte de compartir el escenario y siendo tan chango me pedían estos artistas suponete que vos los contratabas a los chalchaleros y entonces los chalchaleros te decían che ¿por qué no ponés un poquito de humor antes de nosotros? hay un chico Buenaventura ¿qué hago? no sabían pronunciar Buenaventura la gente no se le quedaba Buenaventura no sabía lo que tuve que hablar toda una noche con un chupón de San Juan para así le entendí que no era Buenaventura Luna que yo era Cacho Buenaventura y al final le dije que era pariente y me llevó a dormir a la casa ¿qué hay? y le digo ¿cómo lo dijeron? otra vez me dijeron que le quería ofrecí la casa me llevo a dormir a la casa nos comimos unos jabones el otro día y tomamos el marketing de los chalchaleros porque vos imaginate que festivales así tan grandes que son de conjuntos y todo es hacer no un paréntesis hacer humor y ya le estás cortando todo le estás armando lo que ellos van a valer ellos me pedían los fronterizos yo hice gira hicimos 110 120 show para una empresa con los fronterizos y Gerardo López decía tienen que traer los cachos buena aventura y lo de su guía regalo una cacho una aventura tiene que venir y cacho una aventura y guaraní por ejemplo con el que hicimos una gran amistad guaraní no me ofrecía no me proponía él me imponía vamos a hablar de la Rioja la Chaya festival de la Chaya guaraní no decía por qué no lo traen guaraní decía o venimos con cacho buena aventura o no venimos y no fuimos y no fuimos pero claro esos platos y grandes recuerdos de todo lo que me pasó en la vida y no sé en qué momento me pasó no sé viajes por Estados Unidos por Canadá por Australia no sé en qué momento me pasaron y tuve la suerte de disfrutarlo muchísimo y ¿sabes qué fue lo que más disfruté? que mi tata haciendo muy chango ahí en ese rancherío me regalaba libros mira mira qué loco qué sabio esos viejos me regalaba libros y me enseñó a escribir con la derecha porque la maestra decía que con la surda escribía el demonio y mira era divina la vieja me enseñó a escribir con la derecha y me regalaba libros y después tuve la suerte de cuando pude salir al mundo que me he dado con muchos lugares que yo había leído en esa enciclopedia cuando era chico cuando estuve en Australia y vi el Opera House y yo lo había visto en un libro allá en Cruel Eje metí en un pueblo cuando estuve en el Cabo de Buena Esperanza allá donde se juntan los mares y me acordaba hasta el día de que la maestra me había dado en la escuela Sarmiento en Cruel Eje nos había dado la clase del Cabo de Buena Esperanza viste esas cosas disfruté de disfruté de poder tener desayuno almuerzo merienda y cena en ese orden porque también me tocó en algún festival también me tocó en algún festival estaba comiendo un choripán atrás del escenario y pasa Guarani y me dice negro comiendo un choripán le digo que estoy cobrando maestro pero también en los festivales me imagino que yo te he visto en un espectáculo cuando te defendés muy bien tocando la guitarra cantando ¿con quién es? ¿que era un cuñado tuyo? no ¿quién era que yo te vi cantar a vos? en uno de tus bueno yo sabés yo hice un espectáculo que fue Ángel y Demonio yo tenía que hacer de Ángel termine siendo el demonio termine siendo el demonio pero que quede claro que el Ángel iba a ser yo pero como había que volar y carreteé hasta Villa María y no podía levantar vuelo entonces me dijeron va a tener que hacer de Amonio negro ¿sabés que hice un espectáculo hice un espectáculo con Jairo Ángel y Demonio entonces cantábamos con Jairo que él me dijo negro cantemos una canción y bueno pero le aclaremos a la gente que vos querés que cante la gente va a decir este negro se mete y le afirma las canciones a Jairo pobre Jairo le afirma las canciones le expliquemos a la gente que vos querés que cante el miércoles lo tuvimos a Jairo en House Radio para allá para Estados Unidos para la cadena está presentándose este fin de semana aquí en Córdoba con mucho éxito y agrega dos funciones también como vos con 50 años con el espectáculo casi todo yo digo que yo digo que el espectáculo yo lo viví así que estos 50 años tengo un poquito más de 50 años con el espectáculo pero es como se hizo el espectáculo en la Argentina era la época yo me acuerdo que estaba con Adolfo Estray con Fidel Pintos empecé yo era más Pente pero después estaban todas las figuras ahora ya es todo muy efímero muy rápido no hay figuras preponderantes ahora en todos eran figuras el problema de hoy creo que es el exceso de apuro por ir a todo lado tan rápido y por consumir todo tan rápido que te das cuenta que hasta al alimento lo ingerimos rápido viste gente que come que no lo disfruta yo lo miro ni como verde digo come tranquilo que si alguien te quiere quitar la comida te voy a pegar un botella eso te voy a defender no me dejes que te quiten la comida pero todo 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 van rápido todos lados van rápido y después llega ya sin cola enojado ¿para qué te apurar entonces? sí ahí con Jairo cantábamos para canciones después hice un espectáculo tres espectáculos hicimos con el negro Álvarez y también cantábamos me acuerdo me acuerdo que ganaron el Carlos de Oro yo estaba con ustedes y nos fue muy bien también con ese espectáculo en el negro un golazo fueron tres espectáculos lo hicimos con suegros Fórmula Casi 1 y una Eva y dos Salame con Andrea Frigerio una Eva y dos Salame con Andrea Frigerio buenísimo buenísimo un golazo un golazo un espectáculo vos no sabés que llegábamos al teatro digamos de miércoles a domingo porque yo soy medio vago viste y si no se va a pasar de moda trabajar viste claro no no a la salida del teatro me paro una vieja y me dice ay que negro loco porque estoy totalmente loco y tengo la suerte de verme asumido como loco entonces la gente ya te considera este tipo no es que parece loco está loco y te quieren así y deciden quererte deciden quererte así loco todo como yo deciden quererte y está bueno querer un loco como yo o un loco como tanto de esos que andan por ahí por la vida yendo hasta donde haga falda para sacarte una sonrisa para tirarte una onda para empujarte el auto viste yo me he bajado y empujado un auto viste pero como vos me empujaste el auto y si pollo necesitaba que te ayude empujar el auto te ayudo ¿cuál es el problema? a vos sos jueves y eso lo sabes bien somos todos somos todos somos todos con respecto a la vida te digo lo traslucís en tu modo de ser y lo traslucís también viste en la vida y con los amigos y con los lugares o sea te ha tocado seguramente desde una punta a la otra estar en algún festival o en algún lugar cinco estrellas ahí fuite mira cenamos en el albear pala hotel dormimos en el elevash y al otro día camino a catamarca comimos una docena de empanadas en el capó de un falcon y dormimos en una estación de servicio cerca de la salina en medio de la salina en una estación de servicio que metimos el auto así al lavadero viste a la fosa nos dejaron meter el auto ahí para que no nos dé el sol en la cara para poder dormir un rato que estaba medio oscuro para poder dormir un rato y si eso es la vida allá arriba acá abajo al medio a todos lados y que ganas con ponerte lente negro y hacerte indiferente a qué mierda quieren ser famosos y después no querés que te reconozcan pero por eso la gente te quiere tanto también creo que es el capital que tengo creo que es el capital que tengo el cariño de la gente vos sabés que a raíz de esta situación de pandemia y de esta situación de estoy muy feliz y estoy un poco muy movilizado a lo mejor por eso puede estar un poco raro porque hace 20 días que no veo a mi hijo a mi nieto y hoy vino mi hijo que ya está permitido ya nos dieron el alta ya está permitido y dice no cabeza voy porque yo también tengo ganas agradecerle a Luisito es un campeón Luisito y además todo lo que sea tecnología te está dando así cachín vos sabés que ya dijo es terrible se nos fue se nos fue ahora pero hay un tsunami hay un tsunami hay un tsunami falta el 5 minutos pero hay un tsunami de mensaje de verdecito eso que te explota esto diciendo para mí no sé si el fuerte es a ver tus cuentos de borrachos yo me he reído mucho con los borrachos pero vos manejas según la gente que vos ves manejando los chistes o sea yo te he visto que podés tener la columna vertebral del espectáculo y de lo que vos vayas a decir pero pero necesitás el contacto con la gente no es que ahora están haciendo cosas por streaming y no es lo mismo están más solos que el perro malo no 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 me siento más incómodo que el canguro con melliso viste no 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 lo mío es el contacto con la gente con el público el mano a mano yo me he bajado del escenario y he agarrado un cajón con alfajores viste un tipo que andaba vendiendo alfajores 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 viste alfajores decía porque le faltaban dos dientes alfajores alfajores y le agarró los alfajores porque eran para una escuela y se los vendí me bajé y los vendí le di la plata y me subí y seguí con el show y la gente se lo bancó a eso claro viste tengo sed y tengo ganas de tomar un fernas y vienen te mandan allá de aquel kiosco te mandan el fernas y me fui hasta allá caminando hasta el kiosco agradece y me traje otro me dio fe en la vida en el abuelo ahí son más chistosos ¿no? bueno yo creo que después de un fernet te pone mejor yo creo que a la gente le gusta sí dice un amigo mío he llegado a la conclusión después de largas deducciones y de pensamiento he llegado a la conclusión de que un fernet es poco dos es mucho tres es poco de nuevo pero el borracho siempre es un buen es un buen es un buen más es una buena carta para manejar el borracho siempre causa gracia no es porque te reí de la enfermedad no es porque te reí del alcoholismo es porque te reí de la situación es porque te reí de la situación el tipo que llega muy chupado pobrecito muy chupado llega a la calle no podía embocar la llave así y el hijo mayor se había quedado estudiando con un compañero de la facultad y cuando siente el ruido de la puerta abre la puerta y se lo da al padre qué papelón que te vea tu hijo en ese estado enero parecía que estaba atajando pollo así como estaba de silachado de chupado los codos los hombros llenos de reboque lo que se refregaba contra las paredes enero y lo mira el hijo y lejos de recriminarse el estado en el que viene el padre con una complicidad esa hermosa complicidad que existe con los hijos sin que falte el respeto obviamente esa complicidad de hijo y de padre lo mira el hijo el padre y le dice qué divina curda papá qué hermosa curda papá y dice el viejo un poco más repuesto dice sí mi hijo pero ahora va a venir su mamá y algún defectito le va a encontrar pero son muy sanos los borrachos además uno no se ríe que está borracho te ha pasado vos tomás un poquito de champán tomás un poquito más y ya estás alegre estás predispuesto no sé a muchas cosas estás más abierto para hacer las cosas y por ahí haces cosas que los demás se cagan de risa yo que soy un gran observador yo veo al tipo que se alcoholizó y lo veo al tipo que se emborrachó y veo las cosas que hace y por ahí va al baño y el que está helado está borracho viste y el que está haciéndole asado no está mejor porque está tomando vino al lado del fuego sabe cómo está mi amor pero lo toma el vino cerrando los ojos y le digo por qué cerrar los ojos para tomar vino y me dice que me gusta tanto que si lo miro se me hace agua la boca y a mí me gusta el bien puro ¡Qué genial! Es buenísimo maravilloso Ese borracho un vecino pobrecito yo venía de hacerme unos estudios a las 8 de la mañana o al día de hacerme unos estudios unos análisis y ahí estaba el vecino pobrecito chupadazazo mal enero se había tomado tomado tal pulso este pobrecito y no sé qué necesidad de tomar tanto de esa forma qué creen que se va a pasar de moda tomar vino ¿por qué? ¿creen que vas a dejar de existir por no tomar fermé? por favor un poco más de consideración al ingerir el alcohol este niño se había desparrado pues sí me vio y me saludaba parecía esos muñecos de trapo que ponen con aire en la puerta y le comen chupadazas y se sacudía dinero se sacudía y salivaba escupía tierra gramilla puruca de paraíso frutita de paraíso era una tierra que levantaba el tipo terrible viste y la mujer asomada al balcón de la casa mira las cosas que le decía irreproducible la más reproducible la que se pueda borracho chupetín pocas sodas mascabazo hijo de te odio te odio borracho sos el ame reír del barrio subí papelonero subí de una vez subí te digo que subas y dice nero no no vos me vas a tirar de nuevo cacho te quiero gracias gracias a vos y un abrazo Luisito si me hace sella te manda saludos siempre gritemos no te quiero por favor decía guaraní tirá buena onda que vuelve siempre siempre que nos encontremos con otros digamos no te quiero digámonos cosas lindas no lo demos por hecho no lo demos por sentado te quiero pollo niña querida te quiero gracias chao chao espectacular espectacular revolución sonora que no te quiero no te quiero Gracias por ver el video